El destino Hoy se juega el tiempo La vida solo tiene un camino La muerte lo acecha y se muere sin temor Nos bajamos aquí en el garaje de La Chel con el propósito de pegarle fuego a la gasolinera a fin de apoyar el desembarco de Granma Así fue como nos dispusimos a hacerlo Entonces el empleado que había aquí en la pista se negó a abrirnos la llave de la gasolina y rápidamente le sacamos una pistola, lo encañonamos Entonces accedió Aníbal Velas, amarró la maniguita de la gasolinera Y así fue como le prendimos fuego con un cotón y melotón Las manos no tiemblan Cuando las calles son trincheras En cualquier esquina La muerte espera con frialdad Yo soy el chofer que se le encomendó la tarea ese día 30 de noviembre De traer a las dos parejas que iban a cumplir la misión de darle candela a la gasolinera Dejé una pareja en la primera, una pareja en la segunda Me estacioné aquí con las cuatro puertas abiertas Yo me bajé del carro con el arma que tenía Porque además le estaba sirviendo de protección a ellos Que estaban entretenidos en el cumplimiento de la misión Cuando ellos terminaron la misión Nos montábamos todos en el carro Y nos dirigimos entonces hacia los jesuitas Que es donde estaba supuestamente el resto de los compañeros Esperándonos que habían cumplido otras misiones Debíamos de reunirnos todos ahí El dolor es cierto Y el hombre calla y lo vence Vence ante la vida La muerte y el temor Clandestino Hombre en su tiempo Solo hay mañanas para quien lucha por amor Clandestino Clandestino Hombre en su tiempo Solo hay mañanas para quien lucha por amor Clandestino Hombre en su tiempo